El pasado fin de semana se cumplió competencia del BMX en la ciudad de Bogotá en la que varios jóvenes del Club Star BMX del distrito participaron en diferentes categorías dejando el nombre de la ciudad en alto. Entre los jóvenes que participaron se encuentra Víctor Juliano Otero López joven clasificado al Mundial de Francia y que en esta competencia logró obtener medalla. En Bogotá, en la categoría cruceros, primera vez corriendo, ocupé el tercer lugar el segundo día, en la segunda valía. Pues la verdad a mí me gustaban las ciclas de hace tiempo, pero pues no tenía conocimiento de cómo entrar a un club y pues gracias a un amigo que estudiaba conmigo, que entrenaba bicicross, pude entrar al semillero. De igual forma, Rusia Andrés Arias, deportista del BMX y competidor nacional con tan solo nueve años, habla de cómo ha sido su proceso en esta disciplina. Participo en principiantes nueve y diez años. Lo practico hace cinco años. Que se esfuercen mucho, que sigan corriendo, que se animen a buscar algo, que puedan, sí, que le colaboren los papás. Otro de los jóvenes del Club Star BMX que estuvo participando es Sebastián Carreño, también clasificado al Mundial de Francia, quien obtuvo primer lugar en dos categorías de la competencia. Pues la verdad muy bien, ocupé dos primeros puestos en la categoría crucero en dos días distintos, pero en dos días de seguido que quedé primero, gracias a Dios. Y en la otra categoría, en expertos dieciséis, también pase a finales. Pues la verdad es muy importante, tanto como para los, para terminar de sacar los puntos para el Mundial de este año y también da mucha más experiencia porque cada carrera, así sea acá local, pues son muy importantes. Es de resaltar que el torneo que se desarrolló en la ciudad de Bogotá es de total importancia para esta disciplina deportiva y para los deportistas que participaron en ella.